Música Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Y cuando llegue la noche, sola tú estarás Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo ¡Colombia! Música Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí, ya no te quiero en mi camino Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo Mala, me hiciste sufrir, pronto tendrás tu castigo